Más de 130 niños de familias en situación de vulnerabilidad están disfrutando durante este mes y agosto del campamento y comedor de verano que se desarrolla en el Colegio Santa Teresa. Los menores cuentan con la garantía alimentaria, el desayuno, la comida y también con la merienda que se llevan. Disfrutan de diversas actividades de ocio y además acceden al servicio de refuerzo escolar. Un campamento que es muy bueno para los niños, para los menores, para los más jóvenes, pero sobre todo también para aquellas familias que en nuestra ciudad, que sabéis que el verano es el mejor momento de acceso al mercado laboral, esas familias que tienen ese puesto de trabajo en los meses de verano y que se encuentran con dificultad a la hora de que los niños tengan o estén con un familiar o que también el familiar tenga un respiro, que sabéis que los abuelos están todo el año con los nietos. Es la Asociación Sociocultural Marbellí-Gitana Asueti-Calli la que organiza esta actividad gratuita con el respaldo de la Junta, siendo además el Ayuntamiento el que facilita el transporte para los alumnos procedentes de San Pedro, Nueva Andalucía y El Ángel. Una iniciativa que supone un balón de oxígeno para muchas familias durante el verano. De esta forma se les da la oportunidad a que todas las familias tengan esa opción de que los niños vayan a un campamento de verano. Como te digo, no es solo la garantía alimentaria, sino el abanico, los profesores, todo el equipo técnico que está con ellos en el ocio, en el refuerzo y la familia que tenga también esa oportunidad en las familias más vulnerables. Los niños se divierten en un entorno seguro y con una alimentación saludable en este campamento que se viene desarrollando desde el año 2013.